¡Buenos días mi campito! ¡Hola campito, mozas y mozas! ¿Cómo estáis mis flores? Bienvenidos un día más al canal Bueno, yo os tengo preparados un vídeo en plan get ready with me Arreglaos conmigo o por lo menos ver como me gusta Me arreglo, porque me voy a ir a la Fashion Week Sí, a la Fashion Week Es la primera vez que voy y la verdad es que me hace mucha ilusión Estoy muy entusiasmada porque Una está acostumbrada a ver estas cosas por la tele Y jamás me hubiera imaginado yo, sabe Que acabaría yendo alguna vez A algún desfile de la Fashion Week Así que he pensado que la ocasión lo merecía y por eso Voy así con la cara lavada porque Os voy a enseñar el maquillaje El peinado y también el outfit que voy a llevar Así que antes de empezar aprovecho para dar la bienvenida A las nuevas flores de este campo Suscribíos aquí abajo en el botoncito rojo Bien hermoso y nada, vamos a empezar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!